ay como estamos don blady mucho gusto de verlo mire por aquí le trae las camisitas ahora que me acuerdo que usted le gusta esta cuadriculada que solamente cambia de color es el mismo pero cambia de color traigo la celeste traigo la morada traigo la café también le traigo de esta rayadita de esta rayita viene en seis colores distintos viene de esta lisa viene de esta otra café no me esté buena mire la gente y no con esta va a levantar culitos ahí a medio mercado pero eso sí no todavía viene lo más chulo mire ve esta viene nuevecita de paquete ve hasta la viñeta trae ve así que ésta está bien bonita con ésta se va al mercado usted ya la hizo ya terminaste fíjense que también aquí le ando calcetines calcetines de los raritos calcetines de los altos calcetines de los otros que llegan hasta por aquí mire déjame ver como que son para botas porque no le raje a uno aquí y después le queda el pelón también espérame ah pues no me acabaron los boxers estoy hablando de la manga corta y dejo no porque se le mete a uno aquí en el encaje está esta buena para ver parecer usted esa es sencillita siete pesillos de aquí le voy a entregar otras tres y se lleva tres por veinte que la fábrica me está pidiendo que no mire tres por veinte ya de ganancias de tres por veinte piénsalo bien yo sé que mire y ésta le va a quedar cabalitas a usted porque son su talla 3 3 3 3 ves estas lleves estas tres y esas por veinte veinte pesitos no son chuladas son chuladas son chuladas no yo sabía don blady que no me hagan no pues no me sale ahí estamos jodidos porque no me sale no me sale si yo pagamos algo teme esos días yo quizás por el sábado paso por los otros días no creo solo los 10 esto puede tener todo el mes también creo que mire vaya me voy a mí va 15 12 con 12 no hagamos algo pegamos algo para que usted se quede tranquilo con su camisita porque a mí lo que me interesa y que están de bien plantoso toda la vida llévese las camisitas por los 12 pesos pues de ahí quedamos chelas y quedamos tranquilos no se aflija y nada bolsita a no y se le voy a quedar debiendo fíjese es que la bolsita cuesta dos caras más nos vemos don blady este negociante de hecho silvia 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 que gusto verlo como estamos como estamos bien y ese milagro por aquí por aquí dando una vueltecita y tu mamá no está no están a por pueblo a que regalo nombre pero es que ya me pidió de los gustanes hasta aquí de los largos sí y no sólo eso algo ahí paquetito algo bien combinado también pero ya no está fíjese ahí regrese cuando vaya pero no hombre mire aprovechamos el tiempo porque yo no sé cuándo voy a venir pero también ando vestidos para usted vestidos bien bonitos mire así como para su tono de piel este para su tono de piel se mira pero estos ya son de segunda usted no no son de segunda mire sí pero lo que pasa es que son buenos vestidos son vestidos por lo que va a ir a pagar como 40 dólares a tiendas caras a san salvador y yo aquí lo voy a traer cómodo les traigo ese también y tiene que ponerse en brasier oscuro porque con los claros de mira pero fíjese que le ando más también le ando esta falda y esta falda bien bonita usted hasta más joven se no porque se cayó pero tengo esto también son muy bonitos hagamos algo de este este fresquito es de lo que usted le gusta para darle con estos cablones vaya entonces hagamos algo le voy a dejar los tres en 20 y haga cuenta me haga una rebaja y entonces yo me voy a ser clienta vaya hagamos algo le voy a hacer 20 y este solo le echó una lavadita porque me cayó llévese estos 4 en 20 qué dice me parece entonces solo regale mi bolsita por favor porque así ay dios mío esperame ahorita la busco bueno primero hay que revisar es que viera que la vez pasada me ha amparo ahorita le doy la bolsa con esta situación mi amor que tal como te fue mi vida mira de lo que he vendido hoy te compré algo ay mi cielo que te amo tanto es lindo mira mi amor y no se mandó agua mira aquí me venía tomando esta agua pero tómate el agua que pasó ya comiste no te compraste una tu galleta para vos no me ha dado mucha hambre la verdad ya dos rendidos no te imaginas cómo me ha ido con las ventas pero gracias a dios he vendido algo ahí me imagino por si querés vamos allá a la esquina allá donde la mamá osa compran unos nuestras tortas para que comamos los dos vaya pues también nos vamos a comer algo vamos ahí estamos gozando así nos vemos sirve bien ya venís bien contenta bien campante venís ahí de la calle qué pasó mamá cómo que qué pasó con quién estaba ya te vinieron con los chambres para vos que siempre crees todo mami no son chambres muchachita yo ya estoy cansada de los quejarte y vos no entendés mira ahorita viene llegando el taxi ya la josefina te ha ido a subir las maletas te vas a vivir a los estados unidos con tu padre yo no me voy a ir yo te lo dije yo quiero estar con javier no te estoy dando opciones te vas a ir te estoy diciendo quién te dio eso las cumplió baratos te van a ir no hay opciones vamos no te vas con tu padre a ver en la calle que no vamos por la puerta la puerta y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina